Saturna Esto es baby row Esto es baby row Esto es baby row Dicen que nunca es todo el depero Y más tarde que esto nunca es todo Al final de la cola estoy De tu corazón Vi la foto que subiste por virreal Te agarrabas de otra mano Tu pelo como siempre con la brisa Pero con el C más grande es tu sonrisa Ni más Y que ahora te hace el amor en el coche El último que le hablo por las noches Y te despides ante mí El cabrón que me robó tus besos Ahora me revientan todos los sesos Si yo no quería dejarte ir Hay un contenido de ti que no lo puedo borrar No lo puedo borrar, baby Anoche no me pude aguantar Lo tuve que mirar Me empecé a tocar recordando Puede que te borres el tattoo del nombre mío Pero han sido muchas sábanas mojas que son testigos Ahora no estamos desde un hotel desconocido Como si nunca hubiera existido Duermo con el cel de la cama Por si acaso tú me llamas Yo sé que le es bueno y te conviene Pero cuenta todas las veces que te viene Yo si te pone a gritar baby Y que ahora te hace el amor en el coche El último que le hablo por las noches Y te despides ante mí El cabrón que me robó tus besos Ahora me revientan todos los sesos Si yo no quería dejarte ir ¿Cómo dejarte ir? Dime, ¿cómo? Dime, ¿cómo? Y luego, mi nena ¿Cómo dejarte ir? Dime, ¿cómo? Dime, ¿cómo? Y luego, mi nena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.